Pues estas hacen parte de las propiedades que fueron objeto de extinción de dominio por parte de la fiscalía y que aparentemente eran de propiedad o estaban a nombre de terceras personas vinculadas a una organización criminal dedicada a la trata de personas en la ciudad de Neiva. Esta organización, de acuerdo con lo que explicó la fiscalía, pues lo que hacía era contactar a mujeres en zonas de frontera, especialmente ciudadanas venezolanas que les prometían, les hacían algunas ofertas de trabajo, pero tenían que trasladarse hasta la ciudad de Neiva. Ellos asumían, la organización asumía los costos y todo el trámite que ellos supuestamente decían realizaban ante Migración Colombia y eso tenía un costo, obviamente, que luego las mujeres tenían que pagar, pero no con su trabajo, no como meseras, que era lo que en un comienzo les habían advertido, no, como trabajadoras sexuales, las explotaban sexualmente en algunos establecimientos nocturnos, que dicho por los vecinos de esta zona, en la ciudad de Neiva, pues no era más que burdeles de mala muerte. Estos bienes habrían sido destinados para actividad de explotación sexual de mujeres con fines comerciales, muchas de ellas menores de edad, extranjeras o en condiciones de vulnerabilidad. Fueron seis propiedades, tres tienen que ver con establecimientos, con esos burdeles, establecimientos nocturnos y otras tres eran casas donde permanecían o tenían a las mujeres la mayoría contra su voluntad. Pero hay un dato que preocupa más y es que, de acuerdo con la Fiscalía, varias de estas mujeres o víctimas eran menores de edad, no tenían distingo. O sea, esta organización criminal era lo que llegara o la mujer que lograran contactar, la menor que lograran contactar, pues les hacían la misma oferta. Un supuesto futuro prometedor en Neiva y luego, pues esto se convertía en un infierno para las mujeres porque tenían que aguantar desde el secuestro, de estar ahí metidas, encerradas, hasta esos vejámenes a quienes las obligaban a sostener esas relaciones sexuales con hombres en estos burdeles allí en la ciudad de Neiva. En la investigación se conoció que la mayoría de las jóvenes supuestamente fueron contactadas en Neiva y engañadas con falsos ofrecimientos laborales como meseras. También se evidenció que, al parecer, eran controladas y vigiladas en dichos lugares por integrantes de la red criminal para evitar que éstas huyeran. Los bienes que fueron objeto de extinción de dominio, pues se pasarán claramente a la Administración del Estado a través de la Sociedad de Activos Especiales, esta entidad, que se encarga, en nombre del gobierno, de administrar, de manejar, de custodiar, bueno, de darle un buen destino a esos bienes que son objeto de extinción de dominio, incluso cuando son establecimientos como estos, burdeles. Tendrán que, claramente, cambiar la razón social o poner en arriendo estos establecimientos o convertirlos en casas, no sé, ahí, digamos, es trabajo de esta Sociedad de Activos Especiales la que tendrá que encargarse bien adelante de que esos bienes estén bien manejados, estén, pues, bajo una buena administración y que más adelante el Estado pueda venderlos y monetizar y recaudar ese dinero para, justamente, el sostenimiento del mismo Estado. Estos bienes estaban evaluados en más de 1.600 millones de pesos.